No es cantidad, es calidad. Team Revolution, el original. La máxima tecnología para disfrutar al máximo. Qué caro estoy pagando, el haber traicionado. El amor que me daba por una locura, qué estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo. Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos. Te muero de ganas por volverte a besar. En las noches despierto, gritando tu nombre. Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre. Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. Jovani Ayala, así es que te canta, hijueputa. Aquí está el equipo audioacústico de Alta Fidelidad. DJ José Ángel, DJ Albert. Que ya fue una aventura, tan solo un pasatiempo. Con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo. Que no te he olvidado, que te extrañan mis manos. Que muero de ganas por volverte a besar. En las noches despierto, gritando tu nombre. Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre. Me estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Dime por favor de qué manera Para mirarte feliz Darte más que donde no quisieras Pero como a ti nada te llena Que está acercándose el fin Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antocos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás De mal en peor Y tú estás De mal en peor DJ Albert La diferencia El DJ oficial de Healthy Revolution ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Si en la vanidad tu compañera Perderte sería mejor Lástima que tú no comprendieras Que donde hay amor también hay pena Que se pueden aliviar Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antocos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás Y tú estás De mal en peor Y tú estás De mal en peor ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó? Yo sin condiciones le entregué mi amor Ella simplemente calmo mi pasión Esa que te quitan en cualquier rincón ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Será ella o yo? Ella dice Muchos de mí se burló Siento que no aguanta más mi corazón Eso me provoca desesperación Ella es la culpa de lo que pasó Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones José Ángel Campos Producciones Gustavo Music Inversiones Samuel Rojas ¿Quién tiene la culpa De que estemos mal? Siempre hay un partezco Cuando quiero amar Somos la pareja Ante la sociedad Pero en nuestra alcoba No hay amor No hay paz ¿Quién tiene la culpa? ¿Será ella o yo? Ella dice Que muchos de mí se burló Siento que no aguanta Más mi corazón Eso me provoca Desesperación Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Ella es la culpable Solamente ella Mírenla tan bella Pero es una fiera Ella dice amarme Pero me traiciona Cuando está conmigo Cuando sale sola Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Yo que juraba nunca Volver a buscarla Y me prometí olvidarla Por su engaño Por su engaño y su traición Al verla tuve que tragarme Mis palabras Hasta me hizo ver el patas Cuando se me apareció Cuando se me apareció Y aunque aventuras No he dejado de tener A las cantinas A las cantinas Siempre me voy a beber Lo que me antoja Le hago a la que me lo afloja Nada ha sido suficiente Para olvidar a esa mujer No pude olvidarte Es que estás perdida Dentro de mis pensamientos Por más que luché Fueron en mano mis intentos Y al volver a verte Me mata el remordimiento No pude olvidarte Porque soy esclavo De tu amor y tus recuerdos Es un imposible Ocultar esto que siento Y aunque no lo quieras Vas conmigo a todas partes No pude olvidarte Y cuando hay que llorar Se llora Giovanni Ayala Así es que se canta DJ José Ángel El que los aturde De nada sirve Que me quieras Ser el fuerte Si es titán Solo con verte Me pones a delirar Un frío extraño Me recorre Todo el cuervo Me da por salir corriendo Y todo me pone a sudar Y aunque aventuras No he dejado de tener A las cantinas Siempre me voy a beber Lo que me antoca Le hago a la que me lo abroca Nada ha sido suficiente Pa' olvidar a esa mujer Se que te marchaste Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una dada Envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho Ahora Se que no merezco Tu perdón Que lastime Tu corazón Yo me avergüezo Fui el motivo De tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Pero donde quiera Que te encuentres Quiero que sepas Que mis errores Son muy grandes Te revolución Como te extraño Mi amor Acelerando El alto índice De colapso permanente En las principales Capitales del planeta Tierra Sé que otro amor Encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo No supe darte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco Tu perdón Que lastime Tu corazón Y hoy naufrago En este mar De tu abandono Yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Team Revolution Con música Con música que unos Quieren tener Y muchos No saben poner Tengo muchas ganas De llorar Porque tengo el alma destrozada No sé por qué Vine a pagar Si yo no te estoy Debiendo nada Dime por qué Dime por qué Me pagas así Si yo te quise De la mejor manera ¿Qué voy a hacer Con este dolor? Con este dolor Te dejó en mi pecho Y en mi alma Quema Mírame Estoy llorando Me estás lastimando Que el corazón No te duele La conciencia No tienes sentimientos Dentro de ti Yo no te lo voy a perdonar El haber jugado Con mi vida Sé que tú la tendrás Que pagar Y te acordarás Que no es mentira Con el amor No se debe jugar Se debe respetar Porque no es un juego A quien no le duele Perder lo que se ama Es una espina Buscándole el alma Mírame Estoy llorando Me estás lastimando El corazón El corazón No te duele No tienes sentimientos No tienes sentimientos Dentro de ti Mírame, estoy llorando, me estás asumando el corazón Mírame, estoy llorando, me estás asumando el corazón